El pasado 18 de noviembre, miembros del autodenominado Movimiento San Isidro iniciaron una nueva provocación basada en una supuesta huelga de privación de comida y de agua para exigir la liberación de un integrante de este grupo. El ciudadano Denis Solís González, sancionado a ocho meses de privación de libertad por el delito de desacato a la autoridad. Con anterioridad, Denis había sido citado a la unidad de la policía para esclarecer vínculos con elementos terroristas de NIA. Al negarse a asistir, las autoridades se lo visitaron. Firmame con la mente firma. Yo soy tremendo. Yo no quiero un uniforme. Usted es un penco envuelto en uniforme. Yo soy más que tú y que todos los que te mandan a ti. Yo soy el lobo solitario. Así que sigan haciendo acoso para que tú te acabes por lo tal. Donald Trump 2020. Donald Trump 2020. Ese es mi presidente. Viste, yo no creo en tu duro porque aquí no tengo presidente. Viste, yo no sé qué tú haces en mi casa, ser. ¿Cuál es tu falta de respeto con las tres palomas, morrón? Los irrespetos contra una autoridad policial en Cuba tipifican el delito de desacato contenido en el Código Penal vigente en su artículo 144.1. Por esa violación, Solís González fue juzgado el 11 de noviembre y no presentó recurso contra la sanción. Pero el inicio del reclamo por su libertad mutó hacia una posición de fuerza que exigió además al Estado la eliminación de las tiendas en moneda libremente convertible. Una medida económica implementada para enfrentar el recrudecimiento del bloqueo durante la administración de Donald Trump. Los supuestos huelguistas publicaron en sus propios perfiles de redes sociales cómo recibían alimentos comprados desde el exterior. Y para avivar aún más la provocación, el 24 de noviembre recibieron en la vivienda de la calle Damas número 955 al periodista Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, residente en México, quien llegó ese mismo día a La Habana procedente de Estados Unidos. Álvarez Rodríguez mantiene en sus publicaciones una postura abiertamente hostil contra Cuba y ha intentado desprestigiar incluso la labor solidaria de nuestros médicos en el exterior. En esta ocasión, el reportero violó los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades cubanas para el control de la pandemia de COVID-19. Todo viajero que llega a una casa de su familia o a la dirección donde declaró en la comunidad deberá permanecer en aislamiento estricto dentro de la vivienda hasta que llegue el resultado del segundo PCR que se realiza al quinto día. O sea, el área de salud coordinada con el área de salud viene a su vivienda, le toma la muestra y una vez que tenga el resultado del segundo PCR negativo, ese es el momento en que el viajero deja de estar en un aislamiento estricto dentro de la propia vivienda a donde vino en la comunidad, o sea, de su familia o la de él, si llega procedente del extranjero. Además de no permanecer en la vivienda declarada al momento de su arribo al país, Álvarez Rodríguez tampoco respetó el aislamiento mientras se procesaba su PCR. Horas después se supo que el resultado de su primer examen era dudoso, por lo que las autoridades sanitarias procedieron a notificarlo y realizar una segunda prueba. Personal médico le solicitó presentarse en el policlínico correspondiente, alerta que el periodista desoyó. Ante la sospecha, las autoridades pertinentes radicaron una denuncia e hicieron cumplir el protocolo establecido para evitar contagios de COVID-19. Quienes ocuparon la vivienda situada en Damas 955 compartieron diariamente imágenes y videos en las plataformas digitales de Internet. Algunos medios de perfil contrarrevolucionario hablaban de un supuesto deterioro de su estado de salud. Sin embargo, las propias transmisiones en directo de quienes aseguraban estar en huelga de hambre y sed lo desmentían. ¡Salsa! Mientras tanto, encontraron respaldo en funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, desde su perfil en Twitter, instó al gobierno cubano a cumplir con las exigencias de los demandantes. Anteriormente, la embajada de Estados Unidos en La Habana dio cuenta de cómo su encargado de negocios, Timothy Zúñiga Brown, dialogó con integrantes del movimiento San Isidro y les aseguró la atención ante los medios y la comunidad internacional. Desde su perfil en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, desmintió la declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre estos hechos. Estados Unidos nunca ha apoyado al pueblo cubano, precisó el canciller. Su gobierno se ha empeñado en agredir a nuestro pueblo por todas las vías concebibles. Estados Unidos debe cesar y desistir de la injerencia en los asuntos internos de Cuba. Otras voces del Departamento de Estado, como Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y Mara Tekash, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos, junto al senador por la Florida, Marco Rubio, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizaron declaraciones de apoyo al llamado Movimiento San Isidro. Los vínculos de este grupo con terroristas y organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Miami han sido revelados por sus propios miembros. Bueno, esta voz la reconozco y la identifico bien, porque todos los mensajes que me enviaban eran por audio, ¿entiendes? Y entonces, ya de momento que se me quedaba archivada, el tal Fernández Figuera, me mandó la foto donde quería que produciera las coronas. José Luis Fernández Figuera es integrante de una organización terrorista radicada en la Florida. Su historial registra hechos de sabotaje en Cuba y el reclutamiento de jóvenes menores de 20 años para ejecutar acciones violentas en el territorio nacional. El llamado Movimiento San Isidro se presenta en las redes sociales interesado en la protección de los derechos civiles y culturales. Sin embargo, sus creaciones se contraponen con lo dispuesto en las leyes cubanas relacionadas con el uso de los símbolos y atributos nacionales. Su autodenominado representante, Luis Manuel Otero Alcántara, para ejecutar sus performance, ha manipulado a menores, utilizado espacios públicos y denigrado símbolos nacionales. Por esos actos ha gozado de la atención de representantes del gobierno de Estados Unidos en La Habana, de agencias como el Fondo Nacional para la Democracia y su sistema mediático anticubano. Esta maniobra se relaciona directamente con las tácticas definidas en los manuales de subversión de la CIA que, de forma sistemática, intenta acomodar al escenario cubano. La permanente campaña de hostilidad y descrédito contra la revolución cubana diseñada desde Washington no respeta siquiera las complejidades de un escenario marcado por la pandemia de COVID-19. El performance armado en Damas 955 jamás encontró público en San Isidro. El pueblo sabe que un movimiento pagado para dañar no merece siquiera su reconocimiento. ¡Viva! 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 ¡Viva!